¡Hola chicos! Aquí CrashWolf en un nuevo video y hoy les traigo este video de terror de Five Nights at Freddy's y esta vez ando acompañado con Francisco y Natalia Bueno, creo que todavía no he subido el video donde salen ellos Pero bueno, están por aquí al lado No creo que se escuchen, pero en un rato más los escucharán ya que vamos a jugar todos juntos este juego A ver quién sobrevive más, ese va a ser el objetivo del juego Y bueno, pues vamos a turnarnos Se murió Nati Ok, bueno vamos a turnarnos para ver quién empieza primero Bueno, me tocó empezar a mí Y bueno, vamos a comenzar con esto Y listo, comenzamos Ahí en el fondo pueden ver cómo están teniendo un romance de Francisco y Natalia No se te escucha porque nomás traigo yo el micrófono, ahorita se te va a escuchar a ti Y bueno, ya empezamos el juego Muy bien, veamos si me acuerdo bien Esto es lo que les decía, que nomás bajan el mouse y se sube o se baja la pantalla sola Y bueno, como no me importa la llamada A ver, si suena este Freddy Ah, no suena Suena, Freddy Ah, si, si suena Ah, ya se empezaron a mover Ya se empezaron a mover Ahora sí ya va a empezar Nada por aquí No Eh, Bonnie, Bonnie, ¿dónde está Bonnie? Bonnie, Bonnie, ahí está Bonnie Hola Bonnie Muy bien, todo bien Chicas no se ha movido Bajamos la cámara para ahorrar energía Vamos a ver hasta dónde aguanto Ay, se está moviendo alguien, se está moviendo alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está el conejo? Bonnie, 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 Bonnie ¿Dónde está Bonnie? Ah, oh Perdí de vista Bonnie Bonnie, ¿dónde andas? Bonnie 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 ¿Dónde está Bonnie? No, Bonnie no está ahí Tampoco está acá No Ahí está Bonnie, ahí está, ahí está Lo estoy viendo, lo estoy viendo Muy bien Chicas, chicas No se moví, chicas No, todavía no A ver, me espero un 2 Ah, que baje un 2% a la pila Y vuelvo a levantar la cámara Escucho pasos A ver, ¿dónde está? ¿Se movió Bonnie? ¿Se movió Bonnie? Bonnie, 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 Bonnie ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ahí está! Todavía no llega acá, ¿no? Ok, te estoy vigilando, Bonnie Chica, sigue ahí A ver, me espero un 2% No, 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 no A ver, ¿nada por aquí? No Oh, oh, se fue chica Bonnie sigue ahí Muy bien, chica Debería de estar Ahí está chica Muy bien Bonnie todavía no se me acerca No Eh, bueno 3 de la mañana Es 52% de pila Espero Espero que no pase Que no me muera la primera Muy bien Muy bien, chica está ahí Freddy está ahí Y Bonnie está acá Muy bien Otro 2% Todo está bien, ¿verdad Freddy? Sí, sí, está todo bien Muy bien Bonnie no está aquí Bueno, sigue ahí Bonnie Chica, chica ¿Dónde se fue chica? Ahí está chica Freddy sigue ¡Ay, güey! ¡Volteó! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ahí está Bonnie A ver, sigue ahí Sí, sigue ahí A ver Chica, ¿dónde estás? Ahí está chica Freddy se volvió a voltear Muy bien Bonnie sigue ahí Ok Bueno, si se pregunta ¿Por qué estoy jugando con luz? Es porque No se vería nada De lo que puede grabar la cámara Muy bien Ya se fue Bonnie A ver ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! Es Freddy ¿Dónde está chica? Chica, 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 chica Chica, 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 chica Chica, 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 chica Chica, chica, chica ¿Dónde está chica? No, no está aquí ¡Oh, oh! Esto es malo Esto es malo A ver, ahí está Bonnie ¿Dónde está chica? Chica, chica Chica, chica 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 Oh, oh A ver No veo chica Eso no es bueno ¿Dónde está chica? Chica Chin, chin, chin Se están moviendo Se están moviendo Se están moviendo Se están moviendo Chin, 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 chin ¿Acá no está? ¿Y acá? Acá tampoco A ver, a ver Ay, no, no, no Se me está acabando la pila Ahí está Bonnie Ahí está Bonnie Muy bien Freddy, Freddy sigue ahí Chica, chica, chica Chica, chica ¿Dónde está chica? ¿Dónde está chica? Me faltó una hora Se me está acabando la pila Ahí está chica Ah, muy bien Bonnie, Bonnie Sigue hasta ahí Bonnie está ahí Chica está ahí Freddy está ahí Muy bien Chica, chica ¿Dónde está Bonnie? ¿Bonnie? 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 Ok, ya perdí No vaya No se te está escuchando en el micrófono Ay, bueno A ver, le toca a otro ¿Se dan antes ya? Sí A ver Pues que no sé qué decir Ya está grabando ¿Y qué tengo que decir? No sé Cualquier burra de mí Ah, bueno Soy Francisco Aquí Ufa, mis tiras ¿Cómo se llama ese Freddy, verdad? Sí, sí, sí Se llama Freddy Ese es Freddy, ok La, 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 la Primera noche Guajaja Me río de todo Es normal Ah, ¿y qué? Ah, es que tarda un poquito el cargador Por otro computador Entonces tengo que Buscarlos Ahí están los tres Ok Suena el teléfono No Sí Yo no quería escuchar llamada Ahí están los tres Mira, ahí están los tres Qué mojos Esa es Freddy Ay Se le escucha bonito Esta noche es en un bancho Sí Mi chica dijo que me patiré mi cabeza Ay Ay Una de la mañana Queridos señores Y sigue todo normal Ay Tan feos Me acaban de decir que no me veo Así me ven Hola Ghost Hola Ay, ay, ay Se me gastó mi pila y no vi nada Siguen los tres Amo a mi chica Amo a mi chica ¿Ya? 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 ¿Por qué? ¿Y tú qué eres para decirlo? Lástima que no te oye Se me ve uno gallo, miren Se movió uno No Ahí está Allí está Allí está Mi queridísimo conejo No sé qué sea Amigo Allí está Los otros siguen La bajaré Sí Sí Sigue ahí Sigue Sí me veo Sí 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 Siguen los tres Donde Bueno, dos Donde mismo Hay que volver a pegarla Esta cosa Esta cosa Escucha ruidos Tres de la mañana Y con sesenta y siete Por ciento De batería Ay, se movió No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde? No No manches Ahí está Ahí está Ahí está ¿Sí es ese? Ajay Sí, ¿dónde? ¿Este? ¿Este? Y tengo sesenta por ciento Y apenas son las tres ¿Dónde está ¿Dónde está Bonnie? Se me fue Se me fue ¿De este lado? Esto ya me está asustando Esto ya me está asustando Ahí está Ahí está uno Ahí está uno, ¿da? Dos Me falta una Ahí está No, ¿da? Ay, ay, ay Te escucho Que ya está por acá ¿Dónde está? No, así nunca va a haber nada Ahí está No, ¿da? Ya se me movieron Voy a morir Ya todos están movidos Aquí está Bonnie Y siguen sin aparecer los otros ¿Dónde está la chica? ¿Y el otro? Ya no hay nada Ninguna Mira Como ven Ya ninguna Hay nada O sea que voy a morir pronto Porque ya son cinco de la mañana Esto es algo nervioso Ahí está Por la izquierda ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pasaste Pasa el primer nivel Y tengo miedo Y ya se me movió uno Ahí está Y se me apareció muy así Pero bueno Y esa como que se está abriendo más Ya se me movió Ya no se ve nada Empieza a buscar por las de estas Aquí está Aquí está Chica Voy muy muy mal Porque es la una de la mañana Y tengo 83 de batería Pero aquí están todos Y ya se me movió otro Aquí está Me falta chica Aquí está Ya se me movieron todos Aquí se chica Aquí está Tengo el 73 de pila Y es la una de la mañana Entonces dijimos que estaba Aquí está Ah, ya está abajo Ah, tengo que empezar a vigilar las puertas De la cámara de este Listo ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Estoy ¿De la otra de esta? ¿Qué miedo? Aquí está Lo busco Ahí está Ahí está Dos de la mañana, cincuenta y tres por ciento de pila Chicken No sé, pero... ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está, cada vez es el que más ¿Qué pasa si se me caba la pila? ¿Qué pasa si se me caba la pila? Ya no veo al otro ¿Qué pasa si se me caba la pila? ¿Qué pasa si se me caba la pila? Acá hay chate No, 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 aquí está Sigue 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 aquí Ay, 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 ay Ya, ¿verdad? Y me los puedo quitar, ya que me los acabe Y me puedo quitar los audífonos No, se puede quitar Aquí está Sigue aquí Ay, 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 ay Ay, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, ay Ay ¿Qué pasa? No, 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 no No creo que es un alucinación No sabe como se diga Alucinación Cada vez está más cerca Soy yo al otro Dios sé Cada vez está más abierto Sí, bueno, así está Ya menos que me llegan a otra Bueno, he perdido para ahí Ay, mira, ¿donde tengo el micrófono? Y bueno gente Dejaremos este video hasta acá Natalia iba a participar Pero se quedó dormida Y bueno espero que les haya gustado El video No olviden dejar su like si les gustó Suscríbanse si quieren ver más videos Y te están viendo de fondo Y nos vemos hasta la otra Chao